Buenas noches Instituto, buenas noches San Luis, súbelo Ay papi, súbelo Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Que el calor de tu forma de amar Jamás Que el calor de tu forma de amar Que no me falte jamás Que tu carisma no sea feliz Si no había encontrado esta paz Jamás Que el calor de tu forma de amar Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Yo digo con orgullo Tuyo ni una jamás 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 No dejaré de quererte jamás 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 No dejaré de quererte jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás 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 ¡Jajaja!